Cuando nos enfocamos más en la reparación de celular, también en reparación de computadora. Vendemos accesorios para celulares, tablets, para computadoras, baterías, cargadores, cover. Increíblemente aumentaron las ventas. Me imagino que será por la persona ya anotada en eso de fiesta y eso. Me imagino que ya ahorra un poco el dinero y se está cuando viene enfocando ya en la tecnología. La principal medida que tomamos fue el detenimiento social, obviamente. No se deja entrar más de dos personas. Tienen que tener el uso de la mascarilla obligatorio, si no, no se deja entrar a nadie. Antes de pasar a hacer contacto con nosotros a su distancia, uno se encarga del personal de untarle manito limpia. No dejamos más de dos personas, así es que procedemos a hacer la venta. La enfermedad se puede contagiar fácilmente y uno eso no lo tenía nunca en cuenta. Uno mayormente cogía los trabajos, uno no sabía quién lo había tenido en la mano, quién no. Eso yo creo que es la enseñanza más fuerte que nos puede dejar esa enfermedad. Gracias. Gracias.